CANTANDO SANTO, BUENO INCOMPARABLE, DIOS CANTANDO SANTO, BUENO INCOMPARABLE, DIOS Esta predica se llama El Buen Árbol y El Mal Árbol Para iniciarla quiero invitarte a que vayas al libro de los Salmos El primer Salmo, Salmos capítulo 1 Voy a rescatar un solo versículo, el versículo 3 Será como árbol plantado Antes de continuar con el pasaje Mientras hacía el bosquejo Me vino una experiencia que tuvimos en casa Mis hermanos y yo Cuando habíamos plantado en el patio de atrás una mandarina Bueno, ahora que llega el invierno sabemos que estamos en la temporada de esa fruta Y a mí me encantaba, verdad, cuando hacía ese frío así intenso Y teníamos la bendición de tener un día soleado Salir en el frío que me pegue el sol y sacar esas mandarinas Y comer, podía tomar una docena de mandarinas allí Hasta que te agarraba todo de entera por poco Y bueno, nos encantaba la mandarina Y le pedimos a nuestros padres tener un árbol de mandarina en nuestra casa Y bueno, entonces plantamos aquella mandarina en el patio de atrás Ese arbolito creció, verdad, le dimos el cuidado, todo aquello Pero nunca dio fruto Bueno, voy a ser sincero Una vez dio un fruto de unas tres mandarinas creo que fueron Pero eran tan chiquitas que casi no se llegaron a un lugar a desarrollar No sé qué pasó, no sé si fue la tierra No voy a hacer un análisis como que pueda ser un ingeniero agrónomo O algo por el estilo Pero lo que sí, aquella planta nunca llegó a frutificar como nosotros esperábamos de ella Obviamente la sacamos del patio Y nunca más estuvo la mandarinita allí El cristiano El Señor lo compara con un árbol ¿Serán como árboles, dice? O como árbol plantado Y hay una peculiaridad al lado de aquel árbol Dice que va a ser plantado junto a corrientes de agua Las corrientes de agua son aquellos que son Son aquellos que son renacidos en el Señor Y las aguas son justamente la palabra del Señor En la cual uno es renacido Y por medio de la palabra es sustentado El caminar de aquel cristiano Que fue nacido en Dios Por eso dice que da fruto en su tiempo Es un carácter convertido Es una vivencia Que se ve En aquellos árboles O cristianos Continúa diciendo aquel Porque estoy ya en el Salmo 1.3 ¿Verdad? Dice después de que Dice que da fruto en su tiempo Dice su hoja no cae Esto es un reflejo de vida Esto es lo opuesto a vivir en pecado Que sus hojas no caigan Que manifieste vida Que manifieste un resplandor Y dice aquel que es renacido de Dios Que tiene un carácter convertido Que refleja vida Dice que se expande Que conquista Que se reproduce Porque dice Y todo lo que hace ¿Qué dice? Prosperará Les dije que las aguas O las corrientes De aguas que narra acá Esta porción de la Biblia Son como la ley ¿Por qué como la ley? Porque dije que eran la palabra Y la palabra de Dios Es su ley Cuando el Señor Jesús decía Escudriñen las escrituras Porque ellas dan testimonio de mí Ellas dicen De Moisés Y los profetas Todos ellos hablan de mí Y cuando se refiere a Moisés ¿A qué se refiere a la ley? Se refiere a la palabra Hoy nosotros Podemos ver A los seres humanos Ser desnudados en su carácter Por medio de las leyes que cumplen O las que no cumplen ¿Sí o no? Lo que va en impuestos Hay una ley que obliga A tributar Y la gente lo evade Se ve un carácter desnudado A través de esa ley También podemos ver El carácter de un pueblo Por las leyes que promulga ¿Verdad? La autoridad de aquel pueblo O también las que deja de promulgar Y usted dirá ¿Qué culpa tiene el pueblo? Con sus líderes Muchas veces nosotros nos quejamos Estos gobernantes Y estos ladrones Y todo aquello ¿Sí o no? Siempre escuchamos ese tipo de queja Pero no nos olvidemos Que nosotros no trajimos Un presidente De algún país europeo Es un paraguayo Alguien que nació En medio de nosotros Y creció En medio de nosotros Es un árbol plantado En esta corriente De agua ¿Me explico? Y voy a dar un ejemplo De cómo se puede desnudar El carácter de un pueblo Y a través de su liderazgo El carácter de toda una nación A través de leyes promulgadas Por ejemplo Con esta ley Que en primera instancia Tengo entendido Al menos por los medios Por la prensa De que fue rechazado Esta ley Que obliga A los proveedores de internet A conservar los datos Del tráfico Lo que usted levanta Lo que usted baja Todo Por un lapso De doce meses Tengo entendido Un año ¿Para qué? Para que pueda ser utilizado Como evidencia ¿En dónde? En un juicio Y bueno Vemos que toda La comunidad La sociedad Se escandalizó ¿Por qué? Porque íbamos a ser desnudados Vamos a ver Si es que de repente Entramos en una página O sea Todo el mundo puede llegar A saber si alguien Entra en una página pornográfica Qué tipo de compras Hace por internet Y todo aquello Y muchas otras cosas más Yo no sé que tienen Tanta vergüenza Si de repente Hoy en día Todo el mundo Ya se desnuda En el Facebook A través de la fotografía Y las cuestiones De su corazón A través de las cuestiones Que publican allí ¿Verdad? Pero lo que sí Que se escandalizaron Y dijeron Va a ser robada Nuestra privacidad Tal vez sea Algo genuino ¿Verdad? De que se pueda ser robada Nuestra publicidad Pero hay un refrán Y que habla muy en serio También De un contexto bíblico Dice El que nada debe Nada Nada teme Y no hay nada oculto Que no haya de salir A la luz Nada que se haga En el secreto Que un deseo genuino De desnudar O de descubrir A perversos Porque tengo entendido Que esta ley Esta específica ley Van a poder encontrar Creo que le llamaban El pura hués ¿Verdad? Porque el pura hués Pues es más o menos El tirónzá En guaraní ¿Verdad? Aquel que te espía Y da la información A las autoridades Y hués Viene de las redes sociales Una conjunción De palabras Así Lo pueden buscar En el internet Y van a poder saber De qué se trata Esta ley Y podemos ver Que no hay un deseo Genuino En las personas Por proteger A los más débiles Por proteger A los inocentes ¿Por qué? Porque esta ley Era para desnudar Para descubrir A gente Que está haciendo tráfico Con pornografía infantil Entonces que sigan Nomás abusando De nuestros niños Con tal que no se sepa Que nosotros ponemos En las redes sociales Estoy tratando De desnudar Porque como dije Que se llamaba Esta prédica Árboles buenos Y árboles malos Árboles buenos Cristianos Que son sustentados Por la Biblia Árboles malos Personas Que son sustentadas Por la ley De la carne Y voy a continuar ¿Cómo se llega a esto? Vayamos por favor A Mateo Capítulo 13 El Evangelio según San Mateo Capítulo 13 Vamos a leer Desde el versículo 24 Es una enseñanza Por parábola Donde el Señor Habla del trigo Y de la cizaña Dice la palabra de Dios Le refirió Otra parábola Diciendo El reino de los cielos Es semejante A un hombre Que sembró ¿Qué tipo de semilla? Dice la palabra Buena semilla ¿A qué se refiere? A la palabra de Dios A plantar la ley de Jehová En el corazón De las personas Entonces fue plantada Buena semilla Continuamos Lo hizo en su campo Pero mientras Pero mientras dormían Los hombres Vino su enemigo Y sembró cizaña Entre el trigo Vinieron entonces Los siervos Del padre de familia Y le dijeron Señor ¿No sembraste Buena semilla En tu campo? ¿De dónde pues Tienes cizaña? Él le dijo Un enemigo Ha hecho esto Y Los siervos Le dijeron ¿Quieres pues Que vayamos Y La arranquemos? Él les dijo No No sea Que al arrancar La cizaña Arranquéis También Con ella El trigo Cuando yo encuentro Este no Yo veo que hay un plan Hay un plan superior Que se está ejecutando Y no puedo negar Versículo 30 Dice Dejad crecer Juntamente Lo uno Y lo otro Hasta la ciega No puedo dejar De pensar En el capítulo 22 Del libro de Apocalipsis Versículo 11 Donde dice Básicamente dice esto El que es injusto Sea injusto El que es inmundo Sea inmundo Cizaña El que es justo Practique la justicia El que es santo Santifíquese Dejad crecer juntos Juntamente Digo Lo uno Y lo otro Hasta La ciega El día final Y al tiempo De la ciega Yo diré A los cegadores Recoged primero La cizaña Y atadla En manojos Para quemarla Pero Recoged El trigo En mi Que dice En mi granero En un lugar Preestablecido Por Dios Pregunté ¿Cómo se llega a esto? ¿Cómo podemos analizar Esta parábola? Porque habíamos arrancado Un árbol Un árbol Comienza a partir De una semilla Hay árboles buenos Hay árboles malos Ustedes pueden leer Después todo ese salmo Y van a ver Que se ve dos destinos El destino De los justos De los rescatados Por Dios Y el destino De los injustos De los que no Han recibido La salvación Que es en Cristo Jesús Ese salmo Uno lo narra Entonces Cuando yo veo Esta parábola Del trigo Y la cizaña Yo puedo concluir Que es Esta cizaña Es el pecado Que esto se da Por el pecado Que está En el corazón De las personas Voy a dar Un ejemplo Un ejemplo Muy Muy Actual Que van a sentirse Muy identificados Los jóvenes Una vez que yo me considere Muy viejo Pero es Un Un efecto De De la adicción Al Al desenfreno sexual Por el cual Atraviesa Nuestra sociedad Y no solamente La paraguaya Esto es algo global Yo suelo decir Hoy estuve con una persona En la consejería La vida del cristiano Es como un tridente Lectura No voy a profundizar Mucho de esto ¿Verdad? Lectura de la palabra Oración Y congregarse También El enemigo Tiene su tridente Placer Todo lo que es sexo Poder Todo lo que es fama Todo aquello ¿Verdad? Y riquezas Eso también Eso es lo que le hace Bailar al mono Como quien diría Y entre lo que Tiene que ver Con la primera pata De aquel tridente De la oscuridad El sexo El sexo llega A meterse tanto En el corazón De nuestros jóvenes Que los jóvenes Cuando están de novio Especialmente el varón Le dice a su novia Dame la prueba de él ¿Viste que saben? Porque es actual Es presente Dame la prueba Del amor Le dice Este varón Pretende Amar a aquella joven Porque le está Hablando de amor Él está tratando De aparentar amor Pero en verdad Lo que demuestra Él Y también ella Si caen Que no Pero ella lo hizo Por amor Porque él le prometió Y le dijo Que se iban a casar Y que le amaba Y no, no, no Son excusas Vamos a hablar Después de eso Tanto él y ella Lo que demuestran Es una prueba de amor Pero de amor Al pecado Nuestros jóvenes Aman el pecado Porque ellos Están plantados Junto a corrientes De agua De leyes De perversión Y se sucede Lo que Lo que socialmente Vemos Como consecuencia Pornografía Por amor a Cristo Hermanos Ustedes por qué creen Que se vende Pornografía infantil Porque nadie la consume Y cómo se está desnudando Todo este abuso De los niños Por amor a Cristo Hermanos Está en medio De nosotros Puede estar vestido De traje Con capacidad De poder exponer Una ciencia Un conocimiento Profesional Pero su corazón Está lleno de cizaña Es un árbol Plantado junto a corrientes De agua sucia Y su fruto Está contaminado Consecuencias sociales Pornografías Orgías Homosexualidad Violaciones Todo esto Desde Desde marzo Creo Desde febrero No sé Marzo Abril Mayo Es una locura Los abusos Que están sucediendo Perversos Cada vez más violentos Y a medida que la gente dice Hay que cambiar las leyes Hay que hacer leyes más fuertes Hay que hacer leyes más drásticas No estoy diciendo Que está mal aquello Por supuesto que sí Si yo no soy más bueno que Dios Y Dios dice El que practicaba tales cosas Muera No voy a entrar a profundizar En ese aspecto Porque no vamos a venir A promulgar leyes Acá nosotros Quiero que miremos Nuestro corazón Para que podamos comprender También a través De entender nuestra condición El corazón de los demás Y poder hablar la verdad Porque necesita ser expuesta A la verdad Porque la comunidad Está atrapada en la mentira La gente trata de levantar Nuevas leyes Como de repente El ejemplo de aquel vecino Que tiene un árbol muy grande Y parte del follaje Pasa sobre tu patio Y te ensucia el patio Lleno de hojas Las hojas te funden tu pasto Entonces todos los días Vos tenés que levantarte A barrer Te cansa tener que hacer eso Ni siquiera es tu árbol No te da sombra Entonces lo que haces Es lo podaja Pero no se soluciona el problema Porque el árbol está ahí Y él va a volver a crecer Entonces que haces Se levantan murallas Más altas Más altas Hagamos leyes más drásticas Hagamos leyes Que obstaculicen Encerrémoslo de por vida Pero el árbol está ahí Y nadie va A la raíz Nadie denuncia La cizaña ¿Cuál es la cizaña? De todo este abuso De la homosexualidad De las violaciones ¿Cuál es la cizaña? Éxodo 20 14 ¿Qué dicen? No El adulterio La cizaña es el adulterio Si como pueblo dejamos de adulterar Terminarán todas estas Consecuencias sociales Ahí está el problema Imagínense esta escena Todos nuestros grandes Comunicadores Que a través de su opinión Son formadores de opinión Los canales de televisión Gente Por favor Un niño de dos años abusado Una niña de cinco años Abusada Se va a la cárcel Y vuelven a hacer El mismo abuso En aquel hombre Por favor Ahora una joven En encarnación Arrojada En el piso Quebrándosele una pierna Entrando En el hospital Con una traumatura Con un trauma En el cráneo Toda una historia Por favor gente Dejemos el adulterio Dejemos de adulterar Seamos fieles Guardémonos Guardémonos De este pecado ¿Alguna vez así Vieron en algún noticiero? ¿Por qué? ¿Por qué hermanos No se ve? ¿Recuerdan? Salmos 1.3 Como árbol plantado Raíz Junto a corriente de agua La ley Lo que sustenta Ellos no tienen raíz En el Señor Ellos no son sustentados Por Dios Porque uno habla De la confianza Que tiene en su corazón Bueno tal vez Es creyente Y el dueño De la empresa Donde está Es un mazón Y le dice No vayas a hablar Hermanos Por amor a Cristo Una vez vas a hablar Y te echan Tal vez es fácil Que usted me va a decir Hablar así Desde este lugar Pero Gremías dijo No te pude resistir Tú me venciste Más fuerte fuiste Me sedujiste Más fuerte fuiste No te pude resistir No te pude resistir No te pude resistir Es como un árbol Que está plantado Junto a corrientes de agua Si o si ese árbol Esas aguas Que pasan a su costado Le sustentan Y él es parte En esencia Son esas aguas Las que van a formar Parte de su follaje Las que van a enriquecer Su fruto No están plantados En el Señor Esta sociedad No está plantada En el Señor Israel iba a ser Plantado Y quiero que permanezcas Ahí en Éxodo Capítulo 20 Israel iba a ser plantado En el lugar de su bendición ¿Verdad? Había sido rescatado De Egipto Es más cuando Le va a narrar Esta porción de la palabra Hace memoria de eso De su rescate De ser liberado De esa casa de servidumbre Es decir De su esclavitud Cuando arranca Ese capítulo 20 Y Dios Si o si Le tiene que proveer Entonces las aguas Para sus raíces Porque Israel Iba a ser plantado En el lugar de su bendición Las aguas para sus raíces Es Éxodo Capítulo 20 Si usted puede mirar Ahí desde el versículo 3 al 11 Son los primeros Cinco mandamientos Lo conocemos Como los diez mandamientos Los primeros cinco mandamientos Son en relación a Dios En relación a la comunión Con Dios Porque todo parte de ahí Recuerdan al Señor Cuando lo quisieron embretar Haciéndole preguntas En relación a Dios A su ley ¿Cuál es el principal De los mandamientos? ¿Qué le dijo el Señor? Oye Israel Jehová uno es Y amarás al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Con todo tu corazón Con toda tu alma Con toda tu mente Con todas tus fuerzas Y a partir de ahí A tu prójimo Como a ti mismo Por favor Apruebenme esta ley Porque estamos preocupados Por nuestros niños ¿Me están siguiendo hermano? Estoy haciendo Estoy volviendo A aquel ejemplo De aquella ley Donde iba a obligar A los proveedores de internet A retener Todo nuestro tráfico En las redes sociales Entonces los primeros Cinco mandamientos Son en relación a Dios En estos primeros Cinco mandamientos Al no cumplirlos Al no cumplirlos El hombre Es el inicio De todo el problema Y ahí se ve la cizaña Fíjense El siguiente El versículo 12 Cuando ya es en relación Y a tu prójimo Como a ti mismo Arrancamos ¿Cuál es tu prójimo Más próximo? Saliste del lomo De tu papá Puedo ser un poco Así tosco Estamos alzando Ahora en internet Sé que no le va No le va a chocar Cada grosería Que se encuentra hoy En medio de la boca De nuestros jóvenes ¿Sabes qué? Hermano, hermana Saliste de los testículos De tu padre Él fue el primero Hablando naturalmente Él fue el primero Que te tocó Es tu más próximo Fuiste fecundado En el vientre de tu madre Te sentiste allí Por primera vez Entonces la palabra dice Honra A tu padre Y a tu madre Hoy vemos deshonra Hoy vemos que las familias Están en desorden Hoy vemos que la familia Está con una insujeción Vemos a los jóvenes Desobedeciendo a los padres De una manera asquerosa Tomándolos de estúpidos Mintiéndoles Vemos la cizaña En el corazón El apóstol Pablo En la primera carta A los romanos Cuando hace un listado De todo tipo De perversión En ese listado Tan fuerte Se encuentra Desobediente A los padres Hoy es una tontería Hoy es el pan Nuestro De cada día Son las corrientes De agua Ustedes me están Entendiendo Lo que les quiero decir Hermano Yo quiero transmitirle esto Quiero que se escandalicen Porque la palabra dice No se conformen A este siglo Transformense Renueven su forma De entender Por medio de la transformación Justamente del entendimiento Para que podamos comprobar Cuál es la buena Voluntad de Dios Agradable Esta voluntad Es perfecta Después dice No matarás Cárcel Odio Sangre derramada En medio De hermanos El 14 Que habíamos visto No cometerás Adulterio Cuál es la consecuencia El dolor Por las infidelidades Entre una de las entrevistas De una niña Abusada La tía decía Yo si podía Lo mataba No estoy queriendo Hacer de menos El corazón De esta mujer Porque convengamos Escuchamos esto hermano Que te toquen tu nena Yo soy padre De dos niñas Dios me guarde Dios me guarde Dios me guarde Pero el tema es que La inyección letal La horca La silla eléctrica Todo lo que puedas imaginar No ha cortado Este ciclo De la mala semilla Sembrada por el enemigo Porque vemos en comunidades Donde Ese tipo de Ejecuciones Se dan Y aparecen Violadores Asesinos En series Como nos escandalizaríamos Nosotros Si estuviesen en medio De este pueblo Y si comenzasen a aparecer En medio de nosotros Les puedo asegurar Que por la presión social No tardaría mucho El parlamento En aprobar leyes De ejecución Como aquellos Entonces la ejecución No ha cesado El ciclo De estos árboles Que dan mal fruto No adulterarás Enfermedad Muerte Homicidio Hermanos Madres Matando A sus propios hijos En sus vientres No hurtarás La decepción Que viene Cuando trabajaste Y se te sacó Lo que era tuyo Gente que pelea Por un celular Con un asaltante Y pierden la vida Vuelvo a decir Cada vez que doy Un ejemplo Porque pudieran Escucharme Una persona Que estuvo allí Con una situación Parecida Y perdió Algún ser querido No estoy hablando Contra la persona Porque yo no voy A juzgar A las personas Dios lo va a hacer Quiero desnudar Una condición Social Porque como sociedad Estamos plantados Como árboles Pero junto A corrientes De aguas sucias Y nuestro fruto Es contaminado El desánimo La desesperanza La pobreza La necesidad Que se surge De los robos En los lugares De autoridad La necesidad económica La necesidad intelectual La necesidad en la salud Vemos todo el problema Pero entre nosotros Hermanos No hay uno Acá Que nos haya tocado Algo que no es suyo Tal vez nos robaste Los millones de dólares Y si nos lo tocó El potencial Está ahí Y vamos a hablar De eso No hablará Falsos testimonios A través de la mentira Cuanta injusticia Hay Y somos un pueblo hipócrita A través de esa injusticia Por la falsedad De nuestros labios Contaminando Nuestros propios corazones Con la mentira Que nuestra alma Escucha todo el tiempo Que sale De nuestra propia boca Ya lo dijo el Señor Al hombre no lo contamina Lo que consume Porque eso se va Por las heces Al hombre lo que lo contamina Es lo que sale De su corazón Porque de la abundancia Del corazón Habla La boca Los falsos testimonios Y el 17 dice No codiciarás No codiciarás La casa de tu prójimo No codiciarás La mujer de tu prójimo Ni su siervo Ni su criada Ni su buey Ni su asno Ni cosa alguna De tu prójimo Te pusiste Te pusiste a pensar O te percataste Que en las iglesias Y hablo de esto Como organización humana ¿Verdad? Porque yo estoy convencido Que dentro de las organizaciones humanas Las que somos Lo que somos La iglesia del Señor Dentro de esa organización Está la iglesia del Señor ¿Por qué? Por lo que voy a decir Te pudiste percatar Que mientras Algunos manifiestan Un genuino cambio En sus vidas Otros están En mentiras En robos En adulterio En homicidio Deshonra A los padres En medio de nosotros En medio de lo que decimos Ser cristianos Esto es muy sutil Este segundo grupo Está el grupo De los que manifiestan Verdaderamente Estar en Dios El otro grupo Que aunque está Dentro de un sistema religioso Manifiesta Un estilo de vida No conforme A las aguas De Dios Este segundo grupo Es un grupo Que es sustentado Por la codicia Su raíz Está sustentada Con la codicia Así como un árbol Así como un cristiano Su raíz Está sustentado En la palabra De Dios Los malos árboles Están sustentados En la codicia Y la codicia Después Lleva A todo aquello Vuelvo a decir Esto es sutil Cuando los siervos Se percataban De la existencia De la cizaña Ya el trigo Estaba dando fruto Decía Mateo 13 26 Y cuando salió La hierba Y dio fruto Decía aquella porción De la palabra Entonces apareció También la cizaña En medio de nosotros En medio de la iglesia Va a haber cizaña Ahora vuelvo a decir Como lo he dicho En varias prédicas Porque yo no sé Si justo va a tomar Alguien en internet Y va a escuchar Solamente esta prédica Y tengo que abrir Este paréntesis Usted no sabe Quién es Quién Y en ese proceso Nosotros tenemos Que ser sabios Y utilizar Los mecanismos De depuración Confrontar de a uno Confrontar con testigos Hacerlo adelante De la congregación Tenerlo por gentil Dice la palabra ¿Por qué? Porque si usted Usted está juzgando A una persona Por una situación Específica Usted se está poniendo En un lugar Que solamente Le compete A Dios La palabra dice No juzgues Y no serás Juzgado Y hay un Hay un Hay una ley espiritual Detrás de eso Porque dice Con la misma vara Que medís Serás medido ¿Qué está queriendo decir Ahí la palabra de Dios? Eso que vos criticás Es donde vas a ser probado Nosotros estamos llamados A ser expositores De la verdad Con un discurso Como el que estoy dando Por supuesto Que tenemos que hablar Pero cuando digo Expositores de la verdad Me refiero Árboles plantados Que dan su fruto En su tiempo Que sus hojas No caen ¿Usted vio a un árbol Hablar? Él es una evidencia De su raíz Esto sucede La cizaña Porque las maquinaciones Del enemigo Están ocultas A los ojos De los hombres Decía aquella porción De Mateo 13 Mientras dormían Los hombres Vino su enemigo Y sembró cizaña Cuando dice dormían Podemos entender La limitación Del hombre En su condición Decaído Quiero que vayan A Romanos 7 14 Lo voy a leer Bien rápido Dice Porque sabemos Que la ley Es espiritual Por eso le dije Esto es sutil Esto es espiritual Más yo soy carnal Vendido al pecado Dice el apóstol Pablo Sabemos que Que después El capítulo siguiente El 8 En el 7 Él hace Una exposición De la lucha Que todos los seres Humanos tenemos Entre nuestra tendencia Hacia el pecado Lo que se llama La tendencia De la carne Los designios De la carne Y la nueva tendencia Que es plantada Por el Espíritu Santo En los renacidos Que ama Las cosas de Dios Que anhela Las cosas de Dios Que quiere agradarle A Dios Y que es en el Espíritu Santo Pero Estos carnales Los que viven Según la carne Estos tejen Una red Como la teje Un cazador Y esta red Saben Que es La justificación Podemos verla a Eva En Génesis 3.6 Dice Y vio la mujer Que el árbol Era bueno Para comer Y que era agradable A los ojos Y árbol codiciable Habíamos dicho Que La gente carnal Los árboles malos Tienen su sustento Su raíz Está sustentada Con la codicia Entonces Dice que Eva Mira Agradable a los ojos Árbol codiciable Para alcanzar La sabiduría Ella comenzó A decir Hago un paralelismo Me gustan Estas aguas Árbol codiciable Para alcanzar Sabiduría Y tomó Del fruto Y comió Pecado Desobedeció Pecó Y dio también A su marido Le hizo pecar A su autoridad A su hombre Luego De la codicia Que resulta En pecado Aparece Si o si Hermanos Si o si Aparece La justificación Esto es un Mecanismo Que si o si Se da En todas Las personas Tenés que fijarte Si no te encontrás En una situación Así La justificación De Adán En el mismo Contexto De capítulo 3 En el versículo 12 Dice La mujer Que me diste Me dio De comer La justificación De la mujer En el siguiente Versículo En el 13 Dice La serpiente Me engañó Porque él Hace una pregunta Muy sencilla Acaso tomaste Acaso comiste Acaso hiciste Lo que yo te pedí Que no hicieras Y nosotros decimos No pero la situación Me obligó Estaba muy embretado No lo pude Soy débil La gente dice La carne Es débil La carne Es fuerte Es débil Para las cosas Del Señor A la carne Se le sujeta Pero cuando le dice La carne Es débil Era en un contexto Donde él le pedía Que oren Y ellos dormían Ellos no estaban Pecando Pero los designios De la carne Tienen una tendencia Es muy fuerte Y el que sustenta Su carne El que alimenta Su carne Como aquel problema De la promiscuidad Y uno lo alimenta Con la pornografía Por favor Va a explotar Aquel hombre Y va a salir Y va a bozar Va a abusar De la primera mujer Que se le pase Por enfrente Porque el que siembra Para su carne De su carne Cosecha corrupción Dice la palabra Y vemos la palabra Cumpliéndose Delante de nuestros ojos Y tenemos que Escandalizarnos Como pueblo Para que Para que doblemos Nuestras rodillas Y clamemos perdón De parte de Dios Y para que nos podamos Convertir genuinamente Al Señor Y dejemos de ser Evangélicos Porque lo más triste Que hay Muchas veces Son los evangélicos Gente con mucho Conocimiento De porciones bíblicas Pero su vida Son como de árboles Plantados Junto a aguas sucias Hay un ejemplo En el Nuevo Testamento Quiero que vayan Porque bueno Adán y Eva Ya pasó ¿No? La iglesia también Corre este riesgo En Hecho de los Apóstoles En el capítulo 5 La red de la justificación Mientras van a ese capítulo Del libro de los Hechos La red de la justificación Se teje con argumentos Hermanos Y la forma Para destruir Los argumentos Es muy sencilla Mi hermano Mi hermana Llamala Lo malo Malo Y llamala Lo bueno Bueno Así nomás Se destruyen Los argumentos Porque la red La trampa Y sepan esto hermanos Nadie pone una trampa De una manera Para que sea notoria Ella tiene que estar escondida Y muchas veces Está muy escondido En nuestro corazón Y algunas veces Nos engañamos A nosotros mismos Entrando en una torpeza Intelectual Con nuestros propios Argumentos Entonces te vuelvo a repetir Esta expresión La red de la justificación Se teje Con argumentos Donde quedan atrapados Los codiciosos Pero los codiciosos No arrepentidos Porque quien no lucha Con la codicia Quien no lucha Con la codicia Por amor a Dios Está ahí Siempre queremos 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 Y queremos Como esa sanguijuela Que nos Cesa de chupar Se le sujeta La carne Por medio del Espíritu Santo En el contentamiento Pero vayamos con Ananías Y Zafira Capítulo 5 Del libro de los hechos Bueno acá le vemos A Ananías Y a Zafira Su esposa Aparentando ser espirituales Cuando estoy hablando De ser espirituales Hablo de ser lleno Del Espíritu Santo Cuando estoy hablando Lleno del Espíritu Santo No me refiero A hablar en lenguas O tener dones espirituales Me estoy refiriendo A estilo de vida A árboles que dan fruto Que sus hojas no caen Y lo que hace prospera Ellos aparentaron ser Ese tipo de árbol Usted lo puede ver allí Ellos aparentaron tener Este tipo de fruto Este es el fruto Del renunciamiento ¿Verdad? Porque ¿Qué acontecía? Si usted se fija Versículo 32 Pero del capítulo anterior El 4 Dice que Que la multitud La gente que había creído Tenía un solo corazón Un corazón Versículo 32 Capítulo 4 Era de un mismo De un corazón Y un alma Y ninguno decía Ser suyo propio Nada de lo que poseía Wow ¿Cuál es uno De los primeros tropiezos Que encuentra la gente Para venir a las iglesias? ¿Te quieren sacar tú? Dinero Ninguno decía Ser suyo propio Nada de lo que poseía Hermano no te asuste Porque no te voy a pedir Que hagas lo que acá Vamos a encontrar después Esto es un mover Del Espíritu Santo Esto no fue una prédica Del apóstol Pedro Esto el Espíritu Santo gestó Por eso él le dice a Ananías No le mentiste a los hombres Al Espíritu Santo Has mentido Has mentido a Dios Y cae muerto En ese mismo momento Continuamos Vamos a ver ¿Cuál es el mover? ¿Cuál era la llenura Que estaba trayendo Dios Por medio de su Santo Espíritu? Con gran poder Dice que se predicaba Había poder Había abundancia De gracia Versículos 33 El 34 dice No había entre ellos Ningún necesitado Aleluya 36 Entonces José A quien los apóstoles Pusieron por sobrenombre Bernabé ¿Saben quién este es? El que le iba a acompañar Al apóstol Pablo Un grande entre los apóstoles Un gran misionero Él si estaba Genuinamente Manifestando Este mover del Espíritu Santo Él realmente estaba siendo Sustentado por esas aguas Que estaba pasando en ese tiempo En la iglesia Dice ¿Verdad? Era Bernabé que traducido Hijo de Consolación Levita Natural de Chipre Versículo 37 Que dice Como tenía Una heredad La vendió Y trajo el precio Y lo puso a los pies De los apóstoles Él hizo eso Eso es lo que quisieron aparentar Ananías Y Zafira Eso es lo que ellos quisieron Hacer entender A la congregación Cuando se presentaron Con una parte del precio De la venta de su heredad Pero ellos habían Quedado con Con parte de aquel dinero El apóstol Pedro Le dice muy claramente No era tuyo Vendido no era tuyo Reteniéndole no era tuyo ¿Cuál era el problema? ¿Cuál era la circunstancia? Que es la condenación En este contexto Y no estoy hablando De la perdición Acá de Ananías Porque alguno Alguno puede Puede separar ¿Verdad? Dividiendo gracia Y haciendo de repente Condenación Pero yo no voy a entrar en eso Yo no voy a entrar en condenación De Ananías Ni de Zafira Yo lo que voy a hablar Es la condenación Al aparentar Algo que no era Porque ellos trajeron Como si fuese Que era todo el precio Pero no era todo el precio ¿Cuánto nosotros En este tiempo Hubiésemos querido Que alguien venda Una propiedad Y traiga La mitad del precio? Si traen el diezmo Ya es mucho Porque estamos atrapados En la codicia El tema Es que ellos Quisieron aparentar Ser llenos Del Espíritu Santo Proverbio 6.30 Dice No tienen en poco Al ladrón Si hurta Para saciar Su apetito Cuando tiene hambre ¿Saben qué es el hambre ahí? El argumento Para justificar Pero la palabra dice No tienen en poco 6.30 Del libro de Proverbio El 31 dice Pero si es sorprendido Por más que tiene hambre Por más que tiene argumento Por más que nosotros Vamos a decir Jalena Y variágola Tipo Tiene hambre ¿Por qué épico no le das? El robó Si él es Dice sorprendido Pagarás siete veces Está hablando de la ley Entregará todo el haber de su casa ¿Por qué la ley parece tan drástica? Y de hecho lo es Porque ella quiere desnudar nuestro corazón Para que comprendamos Que estamos muertos En nuestros delitos y pecados Nuestra sociedad está muerta Con tal de no querer Que se sepa En qué andamos metidos Que se siga abusando Que no se le atrape A los abusadores Hagamos leyes de aborto No digamos Paren de adulterar chicos Supuesta enseñanza sexual Y le quieren entregar preservativos Pero no hay profilácticos Para el corazón De una niña decepcionada Que entrega el regalo de bodas A un joven Que está como un caballo Bien alimentado Lleno de su impulso No los plantamos A nuestros chicos Junto a corrientes Verdaderas de agua Porque no estamos Nosotros sustentados en ellas Y nadie puede dar Lo que no tiene Es así hermanos Tenemos que hacer Una mea culpa como iglesia Porque la luz Tiene que venir por nosotros La luz tiene que venir Por la iglesia No esperen Que se levante un presidente Y cambie toda la historia No existe tal cosa Y si viniese Una prosperidad De gente impía Dios dice No le envidies No le envidies Porque ese dinero Puede ser su condenación O no le dijo Satanás a Jesús Mira todos los reinos De la tierra Son míos Son míos Yo tengo derechos Sobre ellos Sus riquezas Y sus reinos Yo te los doy Si me adoras Hay gente que teje Una maraña de redes Alrededor de su corazón Y voy a hablar De un aspecto Hay muchos pasajes Que tal vez pueden desnudar Esto Santiago 5 7 Por favor vayan A esa carta De Santiago Quiero que miremos Un aspecto acá Santiago nos dice En el capítulo 5 En el versículo 17 Que Elías era un hombre Sujeto a pasiones No es semejante A las nuestras Habremos escuchado Ya eso Y oró fervientemente Para que No lloviese Y no llovió Sobre la tierra Por tres años ¿Verdad? Eso dice la palabra Y no llovió Sobre la tierra Dice Por tres años Y seis meses Y oró otra vez Y el cielo Dio lluvia Y la tierra Produjo fruto Acá Santiago No está diciendo Todos los siervos de Dios Caen nomás luego En sus pasiones Dice Elías Hombre sujeto a pasiones Como las nuestras Vas a ser tentado Para mentir Vas a ser tentado Para adulterar No necesariamente Tenés que caer En la cama Con una mujer O mujer con un hombre Que no es tu esposo Es en tu corazón Vamos a ser tentado A codiciar Vamos a ser tentado A hurtar Vamos a ser tentado Vamos a ser tentado Vamos a ser tentado ¿Por qué? Porque el mundo Está bajo el maligno Y no nos tenemos Que escandalizar Por eso Nos tenemos que escandalizar Cuando están corriendo Las almas Porque el mundo No va a cambiar Las almas Nos tienen que preocupar Y salir a su rescate Viviendo la verdad Para que el espíritu De verdad Esté en nuestros labios Cuando hablemos De ella Santiago no está diciendo Entonces que todos Tenemos que caer Nomás Porque alguno Ya quiere ya Ahí Decir Elía y todo Era lo Un hombre sujeto A pasiones No No está diciendo Esclavitud De sus pasiones Está diciendo Hombre de carne y hueso Que fue también Tentado y probado Pero que el espíritu Santo lo sostuvo Como lo debe de sostener Y como prometió Hacerlo A usted y a mí Eso es lo que dice La palabra Él está diciendo Todos los siervos De Dios Seremos tentados Pero en medio De la tentación Dios Nos ha llamado A vivir una vida Adoración y de victoria En medio de la tentación Dios te llamó A vivir una vida De santidad Una vida de victoria En medio de tu tentación Porque nadie Enciende una luz Para ponerlo Debajo de una caja Uno enciende una luz Para ponerlo en lo alto Y para que alumbra A todos los que están En esa habitación En medio de tu tentación Vas a alumbrar Vas a alumbrar Vas a alumbrar Porque en esto Es glorificado el Señor Porque no hay fuego Porque no hay pasión Porque no hay esa acción De la gente apasionada Porque no hay ese crecimiento Espiritual Porque nos hemos privado Del sufrimiento Por el llamado Nos hemos privado De ese privilegio Yo le pido Al Espíritu Santo Que les Que realmente Les haga entender Lo que estoy queriendo Hablar Porque no estoy queriendo Plantar fatalismo En el corazón De ustedes Nosotros nos hemos privado Del privilegio De sufrir por el Señor Y creemos Que el Señor Es un mozo Que tiene que venir Con la bandeja A darnos Todo lo que nosotros Queremos Puedo dar Tantos Ejemplos bíblicos Donde la gente Pidió Y no se le dio Porque no era Lo que verdaderamente Necesitaban Sino lo contrario Ser sustentados Por la palabra Por la palabra De Dios Y las situaciones Adversas Lo que nosotros Entendemos Como sufrimiento Las situaciones Adversas Hermanos queridos Para la gloria De Dios Nos sirven Nos sirven Para que estemos A orillas De las aguas Del Señor Ellas nos llevan Al Señor Recuerden a Job Toda la situación Adversa Y al final De su libro Él dice Ahora conozco Al Señor Antes Sabía Acerca de Él Pero ahora Lo conozco Y el apóstol Pedro Que en medio De su autosuficiencia Él decía Yo no te voy a negar Yo soy capaz De morir No solamente Ir a la cárcel Sino de morir Por vos Y cuando Él es probado Y su corazón Es desnudado En relación A su confianza En el Señor Porque parecía Entre comillas Que el brazo Del Señor Se había cortado Porque estaba siendo Flagelado Humillado Golpeado ¿Dónde está Aquel que caminaba Sobre las aguas? Y Él no negó Pero después Lo vemos En su carta Este corto Tiempo De tribulación No se puede Comparar Con el peso De la gloria Que nos espera Dios provee Hermanos No tenemos Que huir Del sufrimiento Por el llamado No sufrir Porque estamos En pecado Sufrir Por el llamado El que no Se quebranta Por los perdidos Ese está Adormecido En la red De su codicia Te voy a repetir El que no se Quebranta Por los perdidos Ese está Adormecido En la red De su codicia Te vuelvo A decir Hermanos La red Tiene una Característica Ella tiene Que ser Imperceptible Fue sutil ¿Cómo apareció La cizaña? Mientras Los hombres Dormían El bautismo Genuino Del Espíritu Santo Lo que aparentó O intentó Aparentar Ananías Y su esposa Zafira Y que desnudó Muy bien El Señor Es cuando Él te empuja A vivir Una vida De victoria Sobre la tentación Ese es Esa es La llenura Del Espíritu Una vida De victoria Sobre las tentaciones Esa es La verdadera La verdadera Llenura Del Espíritu Él te empuja A vivir La verdad Nuestro ejemplo Es nuestro Señor Jesús Cuando fue bautizado Lo podemos ver Viene el Espíritu Santo En Mateo 3.16 Dice que el Espíritu Santo Desciende sobre él Como paloma Es una figura De ser lleno Aunque él siempre fue Dios Y estuvo Siempre lleno En su Espíritu Es un principio De ministerio Porque a partir de ahí El Espíritu Santo Dice que lo lleva Al desierto ¿Para qué lo lleva Al desierto? Para pasar necesidad Para pasar sufrimiento Para pasar tentación ¿Por qué? Para mostrar El camino del amor El camino del amor Al Padre La genuina Fidelidad Al llamado El legado del desierto ¿Saben cuál es hermanos? El legado del desierto Es De él vivirás El legado del desierto Es En él confiarás El legado del desierto ¿Saben cuál es? Solo A él servirás Ese es el legado Del desierto Pero ¿Cómo lo vamos a aprender Si no queremos transitarlo? Y el Espíritu Santo Muchas veces Nos lleva a aquel lugar Para poder reflejarlos Pongámonos en pie Bendita es la palabra De Dios Vuelvo a narrarle Aquella porción Del Salmo 1.3 Serán como árbol Plantado junto a corriente De agua Estos son los llamados Por la palabra de Dios ¿Cuántos son llamados Por la palabra de Dios? Amén